Ahora que ya eres parte de Aliat Universidades, te enseñamos cómo utilizar la plataforma Brightspace de un Aliat para comenzar con tu desarrollo académico. Escribe en tu navegador la siguiente dirección. Coloca tu nombre de usuario y contraseña que te enviamos por correo al momento de tu inscripción. Posteriormente, podrás personalizar tu contraseña. Esta deberá ser de fácil recordar y te pedimos que la resguardes para que no tengas problemas con tu acceso. Una vez dentro del sitio, comienza tu experiencia en línea y a aprender. En la página principal, encontrarás un botón de ayuda en la parte superior, mi botón Brightspace donde podrás ver tu progreso académico, consulta tu correo en el sobre, lee los mensajes que te envían tus compañeros de clase o profesores aquí, revisa tus notificaciones en la campana y cambia tu información personal y foto de perfil acá. Si continúas hacia abajo en el sitio, notarás la sección de noticias de nuestra red Aliat Universidades y en el calendario que te mostraremos los eventos a los que tienes acceso. Aquí en el botón de contenido, puedes navegar entre clases. En el botón de debates, participa poros y discusiones. Revisa tus calificaciones aquí en el botón calificaciones. Y en ir a actividades, sube tu tarea, presente exámenes, etc. En la sección de actualizaciones, revisa las actualizaciones de tus tareas pendientes en el curso. En el explorador de contenido, navega entre sesiones, cada una tiene contenidos, actividades y más. En la página principal del curso, da clic en Contenido. Verás del lado izquierdo el cronograma del curso, la tabla del contenido, la bienvenida y las sesiones. En cada enlace, verás los contenidos, textos, audios o imágenes, y actividades como tareas, foros y cuestionarios. Una vez revisado el enlace, quedará marcado con un check. En la página principal, da clic en Debates. Encontrarás el nombre del foro y su disponibilidad en las fechas marcadas. Y abajo estará el tema. Para participar, da clic aquí. Luego, en Ver tema. Después, en Comenzar una cadena nueva. Esta es tu participación en el foro. Escribe un título. Para tu respuesta, recuerda aportar ejemplos de tu experiencia académica o laboral, con datos, artículos y demás. Adjunta archivos a tu publicación. Y finalmente, da clic en Publicar. En la página del curso, da clic en Ir a actividades. Después, da clic en Cuestionarios. Observa la lista y da clic en el cuestionario o examen a responder. También puedes ver fechas en que están disponibles para que puedas responderlo. En la página Resumen, lee las instrucciones. Da clic en Iniciar cuestionario. Marca la respuesta que consideres correcta. Da clic en Guardar en cada respuesta que des. Y da clic en Ir a enviar cuestionario. En la página de Confirmación de envío de cuestionario, da clic en Enviar cuestionario. En la página Envíos de cuestionarios, verás la confirmación de boot envío. Da clic en Listo. En la ventana que aparece, puedes ver tu calificación. En la página del curso, da clic en Ir a actividades. En la ventana, Carpeta de envío de asignaciones, se muestran las tareas que deberás enviar. Selecciona la que vas a enviar. La sección Información de carpeta, te indica el nombre e instrucciones de la actividad. La sección Rúbricas, te muestra los criterios que debes cumplir y con los que tu profesor evaluará tu trabajo. En la sección Enviar archivos, da clic en Agregar archivo. Adjúntalo desde tu PC. Y finalmente en Enviar. En la página Resultados de carga de archivos, verás la confirmación de carga de tu archivo y da clic en Listo. En la ventana Carpeta de envío de asignaciones, verás tu archivo enviado. En la página del curso, da clic en Calificaciones. Verás las calificaciones de tu curso. Binder es la sección donde podrás almacenar copias de tus cursos en línea. En la página del curso, da clic en Contenido. Da clic en Una sesión. Da clic en Enviar a Binder. En la ventana Emergente, verás que ya está tu nombre y el correo electrónico registrado en Brightspace. Escribe la contraseña que usas para ingresar a la plataforma. Da clic en Inscribirse a Binder. Una ventana emergente te confirmará que el proceso fue exitoso. Y da clic en Cerrar. Para ver el contenido en tu dispositivo móvil, ingresa a App Store o Play Store, dependiendo si tu dispositivo es iOS o Android. Y descarga Pulse, la aplicación que te permitirá ver el contenido de tus clases en tu dispositivo móvil. En el buscador escribe Pulse y selecciona la app. Da clic en Instalar. Una vez descargada, cliquea en Abrir. Pulsa en Elija su escuela. Escribe Aliat Universidades. Ingresa el usuario y contraseña que usas para ingresar a Brightspace. Da clic en Ingresar. En Cursos verás la lista de los que estás inscrito. Selecciona el curso. Pulse en una sección y accede al contenido y actividades del mismo. Selecciona Calendario para ver las fechas de entrega que tu profesor programó y selecciona Notificaciones para enterarte al momento de cualquier novedad de tu curso. Sigue con determinación y entusiasmo hasta el final. Cambiar tu futuro profesional y personal comienza aquí.